Marcelino está jugando al ¿Sabías que? con sus compañeros y compañeras. En este juego, cada quien lanza una pregunta sobre algún tema que le llama la atención y así se divierten y aprenden. Marcelino tiene preparado el ¿Sabías que? se estima que al menos 43% de las más de 7.000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. ¡Guau! ¡Híjole! ¿A poco se escucha en el salón? No eran conscientes que existan tantas lenguas y sienten que es muy triste que muchas de ellas se pierdan con lo rico que es poder expresarse en la lengua materna. Como te imaginas, Marcelino está muy informado. Y les dice que quienes estudian las lenguas, los lingüistas, están observando que cada dos semanas una lengua desaparece, llevándose con su extinción todo un patrimonio cultural. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. En su territorio se hablan al menos 68 lenguas indígenas con sus variantes y el 60% de ellas está en riesgo de desaparecer, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Por este motivo es muy importante fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad, para así centrarnos en no dejar a nadie atrás. Marcelino le comenta a la maestra que podrían organizar una excursión para el Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero y visitar la Sala de Lectura Intercultural Trambía, que se encuentra en la Ciudad de México, donde hay un acervo de alrededor de 260 títulos escritos en ñaño, zapoteco, nahual, huichol, maya, xotzil, inglés, francés, entre otras lenguas, para valorar y apreciar la diversidad. Después de la plática, Yao, que es de origen zapoteco, alza la mano y les dice que quiere decir gracias en su lengua materna, que le enseña a su abuela. Choki también levanta la mano y muy orgullosa dice que ella proviene del norte del país y que en su familia se habla la lengua yaki. Le preguntan por alguna palabra y dice ¡Oh, qué fabuloso suena! ¿Y qué significa? ¡Tengo hambre! Responde Choki. La maestra les anuncia la hora de la salida y les felicita por su hermoso Mauiltia. Juego en lengua náhuatl. La maestra les anuncia. Gracias.